José Aristimuño, exsecretario de prensa del Partido Demócrata en Estados Unidos. Es presidente y fundador de Now Strategies LLC, con sede en Washington DC. Durante el ciclo electoral de 2016, Aristimuño fue el subsecretario nacional de prensa y director de medios hispanos para el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley. Colaboró de manera estrecha en la campaña de Hillary Clinton siendo el director para medios hispanos. Su nombre es José Aristimuño y está aquí en Campaign Tech Puebla. El único motivo que ellos están haciendo eso, es porque ellos están interesados en jugar con los jugadores. No quieren lo mejor para los americanos. Los americanos refusen tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, el senado bille. Pero no quieren. Pero voy a hablar de esto, ustedes no pueden invitarlos a debate esta billa. No uno se hizo la senado billa hasta hace unos días. ¿Cómo se supone lo que está en esta billa? ¿Cómo se supone lo que no hemos visto? Todo lo que está en secreto. José Aristimuño es un vicepresidente de la presidencia de la presidencia de la presidencia de de la presidencia de la presidencia de la democracia y él nos juntó ahora. José, gracias por venir con la palabra. ¿Cómo estamos? Gracias. Quiero comenzar dándole las gracias a Campaign Tech, dándole las gracias a Alejandro Rodríguez, a todos ustedes por estar aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de los latinos, su influencia, su voz y su voto. Ahora sí. Antes que comencemos, quiero hablar un poco de esta bella y bella ciudad. Yo tengo que confesar que es la primera vez que vengo a Puebla, primera vez que vengo a México. La ciudad hermosa realmente, tengo entendido que hace 39 años vino el Papa Juan Pablo II y bendició esta hermosa ciudad, bendició a su gente. Pero lo que más me gusta, lo que más me gusta, sin duda, son los chiles de nogada, lo que más me gusta. ¿Sí o no? Me he comido tres, me he comido tres y estoy casi seguro que me voy a comer otro esta noche. Porque me voy mañana a Washington a las 7 de la mañana y no me puedo ir sin un chile de nogada más. Así que viva Puebla, gracias por tenerme aquí. Vamos a comenzar. Información. Información es poder. Esa frase muy usada, reconocida. Pero lo más importante de la información es cómo la usamos. Información sin estrategia no es nada. Información sin un porqué no es nada. Información es poder. Quiero hablar de una de mis teorías que yo pienso que son las más importantes en la política. Y es esta. Potencia y acto. Y la repitiré varias veces durante esta presentación. Potencia y acto. La potencia y el acto es como una represa. Una represa tiene demasiada agua, genera electricidad. El agua es la potencia. Las turbinas, cuando el agua llega a las turbinas y empieza a generar electricidad, es el acto. Es la manera que funciona. Potencia y acto. Y en la política es lo mismo. Se necesitan las dos para llegar al objetivo. Se necesitan las dos para triunfar. En lo invisible está el secreto. ¿A qué me refiero? Lo invisible, lo que está, lo sublime, lo que está atrás. La emoción. Un amigo mío, si estaban aquí ayer, Sergio José Gutiérrez, ayer estaba hablando de esto, las emociones. El big data, el thick data, todo eso es lo invisible. Es esas cosas, los miedos, las emociones, las cosas que te ponen triste, que te excitan, todo ese tipo de cosas, es lo invisible. Si logramos, en cualquier campaña, y esto es algo, esto es algo global, no importa si la campaña es en Estados Unidos, en México, Venezuela, Colombia, no importa. Si tú logras descifrar, y en cada campaña es diferente, cada candidato es diferente, cada votante, cada ciudadano es diferente, si tú logras entender lo invisible, ahí está el secreto. Voy a compartir con ustedes, ustedes claro que conocen estas dos figuras, yo soy venezolano-americano, tengo 29 años, y me mudé de Venezuela a los 10 años, a la Florida. Creo que en parte, creo que mis padres fueron visionarios, porque vieron en el 98, ya casi cuando Chávez fue elegido, empezaba su mandato en 1999, nosotros nos fuimos a Estados Unidos, y ahí nuestra vida sin duda cambió. ¿Qué pasa? En la campaña de Hillary Clinton, cuando yo era el subdirector de medios para el Partido Demócrata, lo que significa que trabajábamos en conjunto, la campaña teníamos llamadas todos los días del Partido Demócrata con la gente de Hillary Clinton, y varios días a la semana vivimos a Nueva York, donde es la sede de la candidata. ¿Qué pasó? Octubre del 2016, teníamos que movilizar a una población importante. En el sur de la Florida, hay dos poblaciones muy importantes. El voto cubano, que históricamente es más republicano, pero huyeron de Cuba, huyeron de Fidel Castro y el voto venezolano. Tuvimos la idea de crear un video, una propaganda corta, con la meta que se hiciera viral, que tocara ese sentimiento más oscuro, que es ese miedo, que si llegara Donald Trump para la presidencia podía convertirse en otro Hugo Chávez como lo vimos en Venezuela. Vamos a ver el video. 30 años de presión pido yo a nombre de la dignidad del país. El DNA de Trump, él es un dictador en potencia. ¿Se está comparando a Trump con Castro? Pues sí, y con Chávez y con Mussolini y con Hitler, él trae un género totalmente autoritario. Voy a abrir nuestras leyendas para que cuando escriban porosamente negativos y horribles y falsos artículos, podemos suerlos y ganar mucho dinero. En la calle me le echan gas del bueno y me lo meten brejo. Volvete a Univision. ¿Puedo hacer cuentas? ¿Puedo hacer cuentas? Sí, ¿Puedo hacer cuentas? ¿Puedo hacer cuentas? Nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. ¿Puedo hacer cuentas? ¿Puedo hacer cuentas? ¿Puedo hacer cuentas? ¿Puedo hacer cuentas? Y voy a tener que los gobiernos cambiar. ¿Serán sacados del aire de inmediato? Es la misma fórmula que utilizó Adolfo Hitler en Alemania, la misma fórmula que utilizó Hugo Chávez en Venezuela. Pues ese es el video. Ese video 24 horas después llegó a varios millones fue visto en todo Facebook fue visto en Estados Unidos sobre todo en la Florida fue visto en Venezuela e inclusive no le tomó mucho tiempo al gobierno venezolano darse cuenta ya va esto fue producido por el Partido Demócrata el Partido Demócrata tiene un solo venezolano en el equipo de comunicación José Aristimuño y ahí a los dos días ya habían cartas del gobierno venezolano a la Casa Blanca cartas al Congreso diciendo todo tipo de cosas. pero no importa eso es bueno porque sabe que nuestro trabajo ha funcionado y eso es importante la penetración ¿qué hicimos? nos aseguramos que llegáramos a ese lado oscuro del votante a ese miedo del votante un video corto un video orgánico no costó nada prácticamente cero dólares producirlo lo que sí tuvimos que hacer que juntos al equipo de investigación del Partido Demócrata vimos claramente el lenguaje corporal de Trump el lenguaje corporal de Chávez y comparamos ahí vamos Chávez dice algo Trump dijo algo parecido Chávez dijo una cosa Trump dijo algo parecido con la meta que cuando los votantes de Florida los latinos cuando fueran a votar dijeran ya va si yo voto por Donald Trump porque los latinos históricamente en Estados Unidos muchos son republicanos la mayoría son actualmente demócratas pero los valores religiosos los valores sociales siguen siendo republicanos y para evitar eso para asegurarnos que ellos votaran por nosotros por nuestro equipo hicimos este tipo de video tengo que compartir este libro con ustedes tengo que compartir una historia este ya hago de Marta que estará aquí con ustedes en poco tiempo un amigo y somos grandes fans ambos de esta persona Gary Vaynerchuk a ustedes que no conocen a Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk tiene una compañía de medios sociales digitales de mercadeo digital en Nueva York tiene cerca de 500 empleados no tiene empleados políticos pero tiene las mejores compañías por haber en el mundo Nike Pepsi todos estos Gary escribió este gran libro es americano nació en Belarus por cierto es inmigrante tiene una historia bonita no vino con mucho dinero y en Estados Unidos logró el sueño americano y mucho más este libro Jab, Jab, Jab Right Hook esos son términos del boxeo en el boxeo cuando tú estás peleando con la persona opositora tú haces lo que se llama un Jab son puños veloces rápidos que buscan debilitar al enemigo debilitarlo poco a poco hasta que haces lo que se conoce como el Right Hook haces el puño de la derecha y boom es el Knockout ganaste la pelea en términos digitales en la política el Jab es conectar de una forma sutil de una forma sublime una forma suave que le llegue al votante que le llegue al voto joven el Right Hook es la venta si tienes una compañía privada es el cliente que te compre tu producto en la política es lo que todos buscamos es el voto o hay varias otras maneras que el público vaya que el ciudadano vaya a un foro político sea lo que sea el error más grande que yo he visto en el tema digital en el tema de medios sociales en la política es que los políticos número uno no saben usar los medios sociales la realidad y segundo es que todo lo que están haciendo todo el día es pedir votos puedes hacer eso pero lo tienes que hacer de una forma inteligente y esto es una teoría se lo recomiendo a todos ustedes me imagino que si lo buscan en Amazon tiene que estar en español porque es un libro fenomenal léanlo a todos los estudiantes que están en el auditorio léanlo 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 tiene demasiada densidad esta teoría ¿qué significa? hay que dar dar antes de recibir jab 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 right hook en cierta manera es cuando cuando un chico quiere pedirle a una chica que sea su novia pero no lo puede hacer el primer día entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que comprarle flores tiene que decirle piropos tiene que decirle cosas lindas llevarla a cenar y de repente si tiene suerte le dice que si quiere ser su novia y la chica va a decir que si en los medios sociales es lo mismo buscar ese voto buscar esa venta es eso es pedirle a una chica que sea tu novia unos son más rápidos que otros yo creo que mi novia se reiría porque yo digo que yo creo que soy más rápido pero bueno eso lo digo yo entonces importante importante aplicar esto en sus medios sociales personales porque aquellos estudiantes que están buscando penetrar están buscando entrar a este mundo de política la imagen que tengas en Instagram en Snapchat en Facebook es sumamente importante la repetición la repetición es clave ¿por qué? uno piensa pero vamos a poner ese post otra vez o aunque no sea el mismo post es un post parecido si tú tienes un millón de seguidores si tienes 100 mil seguidores lo que tú quieras las mismas personas no van a ver ese mismo post que tú puse hace 5 días sé inteligente no tienes que reciclar el post el anuncio que pongas pero la repetición es clave hay un dicho que dice si es mentira se convierte en verdad es lo mismo repetición es clave ahora quiero hablar de los latinos los latinos en los Estados Unidos ¿quiénes son? actualmente hay aproximadamente 57 millones de latinos en los Estados Unidos 57 millones de los más de 320 ciudadanos que viven en los Estados Unidos ¿qué pasa? de esos 57 millones aproximadamente 30 millones un poco más de 30 millones son mexicanos y a pesar de lo que diga Donald Trump que la mayoría de los latinos son criminales la mayoría de los latinos son pandilleros que es mentira y eso ustedes lo saben y ustedes no van a pagar por el muro se los puedo prometer lo que pasa es que la mayoría de esos 30 millones y más son ciudadanos americanos ciudadanos americanos que por cierto la mayoría pueden votar en elecciones presidenciales aquí número uno y número dos influyen a los mexicanos en Puebla influyen a los mexicanos de DF donde tú quieras y se influyen unos a los otros levanten la mano aquí quien tiene un familiar o quien conoce a alguien que vive en Estados Unidos un mexicano creo que todas las manos prácticamente deberían estar arriba ¿qué es lo que pasa? millones y millones y millones de dólares de remesas son enviados de Estados Unidos a México todos los años hablan todos los días probablemente todos ustedes hablan con un familiar con un amigo con un hermano por Whatsapp por teléfono lo que tú quieras los políticos en Latinoamérica los políticos en México si logran entender que movilizar a los latinos en Estados Unidos a los mexicanos en Estados Unidos los puede llevar un paso más hacia adelante hacia la victoria next vemos aquí vemos aquí por lo menos el tipo de personas que hay toda la demográfica mexicanos puertorriqueños salvadoreños cubanos pero sin duda los más la demográfica que más hay en Estados Unidos son mexicanos y estas cifras que ven aquí son del 2011 sigue incrementando next guatemaltecos salvadoreños colombianos todos ¿dónde están los mexicanos? Los Ángeles California Texas los puertorriqueños están en Nueva York venezolanos en la Florida etc esto es interesante ¿cuántos mexicanos inmigrantes quieren convertirse en ciudadanos americanos? ha ido subiendo pero no tanto al resto de los otros latinos ¿por qué? se estudia probablemente algunos de repente quieren volver a México probablemente si se convierten en ciudadanos americanos no se sienten ya tan mexicanos eso es uno de los retos que nosotros tenemos como consultores por lo menos de comunicación en Estados Unidos es que el voto latino todavía lo seguimos empujando en la campaña de Hillary Clinton votaron cerca de 18 millones de latinos en Estados Unidos en el 2012 cerca de 12 millones en el 2008 un poco menos de 8 millones hemos incrementado parte de mi labor como subsecretario de prensa del partido demócrata era encargarme de todo el sector latino y lo hicimos hicimos lo que lo que teníamos que hacer la mayoría de los latinos gran mayoría no una mayoría no una gran mayoría de los latinos votaron por Hillary Clinton y seguimos incrementando el engagement la conexión antes de yo trabajar con Hillary Clinton trabajé con el gobernador Martín O'Malley que no es tan conocido él cuando empezó la contienda tenía 0% de reconocimiento de marca lo subimos fue muy querido y sigue siendo muy querido por los latinos porque tuvimos y me orgullecen enormemente tuvimos el plan migratorio más extenso más inclusivo en la historia de los Estados Unidos tanto así que Bernie Sanders a las dos semanas sacó el mismo plan y al mes y medio Hillary Clinton lo bonito de la política en Estados Unidos es que cuando eres demócrata los republicanos ahorita están un poco divididos eso es otro cuento pero los demócratas somos parte del mismo equipo algunos meses después que terminé yo con la contienda con el gobernador O'Malley me llama la campaña de Hillary José sabemos lo que estás haciendo queremos que te vengas al partido demócrata y así fue quiero terminar con esto a todos los jóvenes que están aquí que nos ven que nos escuchan quiero que entiendan una cosa yo tengo 29 años probablemente el más joven que ha dado estas charlas número uno aquí en Campaign Tech y número dos lo más importante probablemente tengo la misma edad de muchos los estudiantes en este auditorio uno de los errores de los jóvenes más graves es que piden demasiado permiso piensan demasiado antes de actuar tienes que estar preparado obviamente y la universidad es importante la fundación que te enseña a estudiar y te digo una cosa aquellos que están estudiando nunca vas a parar de estudiar nunca toda tu vida una de mis metas es que yo trato de leer por lo menos un libro todos los meses y no solamente política porque el secreto está en lo invisible lee historia lee lo que ha pasado la historia se repite lee de data si no entiendes la parte de data lee de data lee de información edúcate pero lo más importante que quiero que se lleven hoy es que no pidan permiso los jóvenes por lo menos muchas veces cuando van a hablar con un político un alcalde quien tú quieras como usualmente el gobernador el alcalde quien tú quieras el candidato tienen mucha más edad que la persona joven el joven dice no quiero opinar opinen sobre todo en el tema digital opinen porque vamos a ser sinceros el que le enseñó a usar facebook a mi mamá fui yo el que le enseñó a todos los candidatos cómo usar facebook instagram snapchat fueron los jóvenes ve a las reuniones aunque no hables empieza y poco a poco ve diciendo tus opiniones no le tengas miedo tu edad en el mundo digital es tu ventaja no pidan permiso quiero terminar con una última cosa next esta foto yo con el presidente obama una de las cosas que el presidente obama me dijo a mi nos dijo a nuestro equipo yo trabajé para aquellos que no saben yo también trabajé con el presidente obama antes de trabajar con hillary antes de trabajar con el partido demócrata y una de las cosas que él nos dijo a nuestro equipo a los americanos en su último discurso fue lo siguiente si están cansados del gobierno y si esto se lo dijo sobre todo a los jóvenes si están cansados del gobierno actual láncense a un puesto si están cansados de la corrupción en su país láncense a un puesto si quieren ver cambio en su país si quieren ver que la economía mejore si están cansados de los políticos actual láncense a un puesto actualmente en Estados Unidos eso está pasando nuestras próximas elecciones grandes son en el 2018 toda la asamblea la cámara de representantes será reelegida un tercio del senado será reelegido gobernadores reelegidos muchos de ellos láncense a un puesto no importa asembleísta alcalde lo que tú quieras tengo varios amigos actuales que tienen mi edad unos un poquito mayores unos un poquito menos que se están lanzando actualmente a ser congresistas nacionales estatales en los Estados Unidos porque lo más importante de todo esto es una sola cosa ustedes los jóvenes ustedes son el cambio ustedes son el futuro y el futuro es ya gracias gracias